Estoy muy joven de encontrarme tan bebido Yo tomo un poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso, sí, pero me gusta Ya no cantan los patanos, ya no están en los arboles No en el martes ni en el colegio, yo me voy a emborrachear Nueve viernes y sábado, los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y hay agua para que tome ese señor Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' qué tomar, pero si ya no más están Y hay cuánto saben mis cuatachos de la vida Como los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los patanos, ya no están en los arboles No en el martes ni en el colegio, me voy a emborrachear Nueve viernes y sábado, los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y hay que seguir tomando metano A mi hermano el chico, salud pa'l chico que anda por ahí En el tiempo de los apostoles, todos eran muy bárbaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Mi tano se desmayó, no más pelaban los dientes La mar y lo corretió, de México a Guascalientes La mar y lo corretió, de México a Guascalientes ¡Vamos los tanos! Estoy muy joven, pa' encontrarme tan bebido Yo tomo un poco, pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso, sí, pero me gusta Ya no cantan los pajaros, ya no están en los arboles No en el martes ni en el colegio Yo me voy a emborrachear Nueve viernes y sábado, los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' qué tomar, pero si ya no más están Ya hay cuánto saben mis cuatachos de la vida Como los quiero, nada más por la bebida Ya no cantan los pajaros, ya no están en los arboles No en el martes ni en el colegio Yo me voy a emborrachear Nueve viernes y sábado, los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y hay que seguir tomando metano Aleguero Bravo A mi hermano el chico Saludos pa'l chico que anda por ahí En el tiempo de los apostoles Todos eran muy bárbaros Se subían a los árboles Se comían a los pajaros Se subían a los árboles Se comían a los pajaros Mi tano se desmayó Nomás pelaban los dientes La mar y lo corretió De México a Guascalientes La mar y lo corretió De México a Guascalientes ¡Avolotano!